qué tal queridos jóvenes del grado de tercero básico sean bienvenidos nuevamente a aprendo en casa número dos quisiera ayudarles un feliz inicio de mes espero se encuentren todos muy bien y saben que cualquier cosa estamos para servirles y el día de hoy pues vamos a ver este la práctica evaluativa la práctica evaluativa número 10 de la página 57 bueno antes de que por favor veamos la página 57 si quiero que por favor me escriba quiero que me escriban en la acreditación la carátula 5 puntos el libro 20 puntos el cuaderno 20 puntos y los ejercicios dosificados 15 puntos bueno una vez ya copiada su acreditación nos dirigimos al programa no para más más y las instrucciones son las siguientes vamos archivo nuevo y desde que debemos de copiar el siguiente código entonces este vamos a iniciar copiando doc type doc type html si la línea número 2 html cerramos abrimos head cuerpo del programa y colocamos también título vamos a llamarlo script número 8 número 8 número 8 cerramos verdad ahí cerramos lo que es el título y cerramos lo que es el cuerpo del programa el cuerpo del programa el cuerpo del programa center y body y body la línea número 4 escribimos script bueno entonces este vamos a realizar un programa para que nos aparezca alguna opción verdad de compra este en este caso pues lo que ustedes deben de hacer es copiar de la línea número 5 a la número 38 pero como yo antes realicé el programa entonces yo les voy a estar dejando en la descripción este blog de notas aquí donde yo ya tengo copiada la 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 programación entonces ya copiamos la línea número 1 la línea número 2 la línea número 3 y la línea número 4 ahora nos corresponde la línea número 5 donde dice programador su nombre completo y la la arrastramos le damos control c y venimos a la línea número 5 y le damos control v entonces yo la tengo ya copiada se las voy a pasar para facilitarles a ustedes el trabajo ahora bien ustedes deben de escribir todo esto pero digamos que yo encontré algunos este algunas secuencias que en su libro por ejemplo está diferente por ejemplo en la línea número 6 dice bar tarifa 1 igual a 10 quetzales luego dice coma tarifa 3 15 quetzales y luego vuelvo a repetir tarifa 3 30 quetzales y luego vuelvo a repetir tarifa 3 33 quetzales entonces obviamente por ejemplo si ustedes son muy observadores en la línea número 20 dice el monto a pagar es más tarifa 2 entonces en la variable debe haber una tarifa 2 una tarifa 3 y una tarifa 4 entonces tarifa 1 tarifa 2 tarifa 3 y tarifa 4 si ese cambio necesito que me lo haga y que copien la programación tal y como se encuentra es muy importante que vayan copiando cada uno de la programación correcta solo para que les indique la opción que vamos a ver a continuación una vez este ya copiado vamos a realizar lo siguiente nos vamos a archivo le damos guardar como y en este caso dice su libro que lo guarden como ejemplo número 8 punto html entonces este si ustedes se pueden dar cuenta en la variable en la variable debe haber una tarifa 1 para que se pueda seleccionar la tarifa 1 2 3 y 4 tarifa 2 tarifa 3 y tarifa 4 ahora bien vamos a aprender el día de hoy como dentro de nuestra dentro de nuestra página web puede salir una opción de compra si y ahora nos dirigimos a donde ustedes tienen su carpeta guardada y ejemplo número 8 entonces si ustedes se pueden dar cuenta ya nos corresponde la opción de este de podemos este ingresar digamos que alguna de las variables que nosotros colocamos acá ahora bien eh lo que yo les iba a comentar era de que en el examen me di cuenta que no todos verdad pero si algunos eh tienen algunas dificultades con con seleccionar este algunos códigos entonces eh es muy importante que eh digamos que en este caso vamos a dejar algunos ejercicios eh un poquito más eh no dosificados sino que un poquito de ejercicios más eh comprensibles antes de poder pasar a otros ya de mayor complejidad entonces este me hacen favor de copiar el código se los voy a dejar yo en la descripción y este ya ustedes tendrán la opción de copiarlo y pegarlo y rectificar en su libro o eh si ustedes lo van a copiar paso a paso no hay ningún inconveniente cualquier cosa estamos en la mejor disposición para servirles y sean bienvenidos de nuevo a este cuarto bloque un abrazo y bendiciones